Enfermera descubre algo oculto en mujer que estaba en coma. Al llamar a los doctores, quedaron aterrados. En la sala de cuidados intensivos, una enfermera hacía un chequeo de rutina a una paciente cuyo caso era complicado, ya que la mujer llevaba más de 15 años en estado de coma. Y desde entonces no hubo muchas señales positivas, pero todo cambiaría ese día en el que una enfermera descubre una situación muy extraña. Unos extraños sonidos fueron los que escuchó Karina, la enfermera que quedó sorprendida y de inmediato revisó el cuerpo de la paciente. Ella reaccionó con mucho asombro y se dispuso a revisar más a fondo. Rápidamente todos en el hospital se alarmaron con un grito desgarrador. Era la enfermera, dando aviso a los doctores. Lo que se descubrió fue algo impactante que nadie podrá olvidar. De inmediato se dio aviso a la policía y se dio inicio a un proceso de investigación que se volvió muy famoso en todo el país y el mundo, el caso de Maripaz o la Bella Durmiente de México. Maripaz Ramos era una paciente a la que todo el personal del hospital principal de la capital ya conocía, ya que había permanecido allí en un estado de coma ya más de 15 años. Las autoridades la hallaron cuando ella tenía 15 años, tirada entre algunos árboles cerca de la carretera principal, en un estado inconsciente. Pasaron más de dos meses y nadie reportaba alguna desaparición, hasta que una familia humilde reconoció a su pequeña y rompió en llanto, pues no sabían qué le había pasado. Los doctores se encargaron de contarle la situación a los ancianos padres de Maripaz y también les comunicaron los gastos que tenían que pagar por la atención y el tratamiento que debía llevar Maripaz para mantenerla con vida. La anciana pareja derramaría muchas lágrimas ese día, ya que su condición económica no era buena y no contaba con los recursos suficientes para cubrir los gastos elevados del hospital. Luego de abrazarse y con muchas lágrimas en los ojos, los padres de Maripaz dieron la autorización de que su pequeña sea desconectada. El director del hospital organizó una junta para médicos y enfermeros en la que expuso el caso de Maripaz y la situación de sus padres. Así que en esta reunión todos se pusieron de acuerdo en colaborar con este caso, ya que la encantadora pequeña había tocado el corazón de cada persona en este hospital. De alguna u otra forma, todos colaboraron en esta enorme causa. El tiempo pasó y aunque Maripaz no daba alguna señal de mejora, ella crecería y se convertiría en una hermosa mujer, de quienes todos ya hablaban y cuyo caso empezó a volverse popular debido al tiempo que ya tenía postrada y sin poder ver a su familia y a los que con amor la mantenían aún en este mundo, cuidándola y anhelando el día en que pudiera despertar. Así que la comenzaron a llamar la bella durmiente. Karina, la enfermera que estuvo con ella desde que ingresó al hospital y que se había encariñado muchísimo con Maripaz, trataba siempre de comunicarse con ella. La tomaba de la mano y la acariciaba diciéndole lo mucho que ella, los doctores y sus padres la amaban. De vez en cuando ponía música para que de alguna manera pueda estimular sus sentidos, que aún estaban apagados. A Karina le tocó muchas veces llorar de angustia y de impotencia por el estado de la hermosa Maripaz. A menudo oraba a Dios para que ella pudiera despertar de una vez por todas. Los padres de la bella durmiente la visitaban de vez en cuando debido a su avanzada edad y algunas complicaciones de salud. El señor Patricio sufría de hipertensión y luego de un pre-infarto su situación se volvería delicada. Pero los doctores que cuidaban de su hija también lo ayudaron a mantenerse estable de salud. La enfermera Karina fue trasladada a un hospital en otra parte del país. Ella no podía hacer nada y este cambio duraría un año. Así que empacó sus maletas con mucha tristeza y partió hacia su nuevo centro de trabajo. Pasaban los meses y la enfermera extrañaba mucho a Maripaz. Así que cada cierto tiempo llamaba al hospital para saber sobre su situación. Ella sentía que nadie la cuidaría y trataría como ella. Al transcurrir un año Karina regresaría al hospital y el primer lugar donde se eligió fue donde estaba Maripaz. La expresión en el rostro de su querida Maripaz no era la misma. Al parecer era una expresión de tristeza y de incomodidad. Se acercó para revisar qué tenía y de pronto escuchó unos quejidos. Se asustó muchísimo y al levantar las sábanas para revisar más a fondo qué estaba pasando descubrió algo que la dejó en shock. Rápidamente dio aviso a los doctores y les dijo que Maripaz tenía un bulto en la barriga y que se estaba quejando. Aunque esto parecía una locura, el bulto en el vientre era un bebé. Sí, Maripaz estaba embarazada y las contracciones para dar a luz habían empezado. Todos los doctores quedaron muy impactados y llevaron a cabo el nacimiento por cesárea. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Realmente parecía un milagro. El bebé se veía saludable y no hubo mayores complicaciones para este. Los doctores, aún atónitos, lo examinaron y dijeron que todo estaba bien y que realmente estaba sano. Karina salió de la sala muy concernada y de inmediato dio aviso a la policía, ya que no sabían qué depravado había entrado al hospital y se había aprovechado de esta situación para cometer este acto tan desalmado. El comandante Gutiérrez empezó con las investigaciones del caso junto a su equipo de policías y poco a poco fueron buscando evidencias. En este proceso, la situación fue expuesta a los medios de comunicación, lo cual causó la indignación de la gente, quienes salieron en marchas a la calle pidiendo justicia para Maripaz. Los padres de Maripaz, quienes ya estaban muy ancianos y con complicaciones de salud, fallecieron en su humilde hogar y esto afectó aún más a las personas que querían a Maripaz, quienes colaboraron con los gastos del sepelio. El director del hospital sabía que la situación se le podría escapar de las manos y con ello un escándalo que lo involucraría directamente como responsable de la institución de salud. Así que ordenó a que se desconectara Maripaz con el argumento de que no se podían seguir cubriendo dichos gastos y que, por otro lado, el bebé debería pasar a disposición de protección al menor, quienes lo cuidarían hasta que éste pueda ir a un albergue del estado. Karina, por supuesto, no estaba de acuerdo con la decisión y después de discutir con el director del hospital, fue corriendo con el bebé en brazos a la sala donde aún no habían desconectado a Maripaz. La tomó de la mano y le rogó por favor que despertara, que hoy más que nunca tenía un propósito y que su hijo la necesitaba. Los médicos fueron al cuarto donde se encontraba Maripaz para poder desconectarla, pero Karina impidió que ellos se entrara. Le cerró la puerta en la cara. Los médicos golpearon la puerta y esto ocasionó el llanto del bebé. Entonces, Karina en su último intento por que Maripaz despertara, acercó al bebé a su madre para que pueda escuchar su llanto y puso la cara del bebé cerca a su pecho. Los doctores lograron ingresar al cuarto, pero en ese momento, para sorpresa de todos, los ojos de Maripaz empezaron a abrirse y sus manos poco a poco se movían. De esta manera, la bella Maripaz volvió en sí luego de más de 15 años y Karina le explicó todo lo que había pasado y que ahora era mamá. Por supuesto, esta noticia fue algo que le causó un gran impacto, ya que lo último que recordaba era que era una niña de 15 años, pero ahora era una mujer de 31 años y la madre de un hermoso bebé. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cómo es que ahora soy madre? ¿Mis padres han fallecido? ¿Cómo voy a afrontar todo esto? Fueron las primeras palabras que Maripaz pudo pronunciar claramente. Estaba muy confundida y no sabía qué sería de su vida de ahora en adelante. Karina, quien se había encariñado muchísimo con Maripaz, le dijo que se haría cargo de ella y de su bebé, el pequeño ángel, a quien llamaron con este nombre porque fue realmente por él que Maripaz pudo despertar. Con el tiempo, las investigaciones fueron avanzando y se descubrió que el padre del bebé era nada más y menos que el director del hospital, quien desde un comienzo tuvo malas intenciones y se dejaría llevar por sus bajos instintos para cometer esta aberración. Él trató de comprar a las autoridades ya que tenía dinero y contactos que podían ayudarlo a librarse de la justicia, pero la presión de la gente que clamaba por justicia y la lucha de Karina porque este hombre recibiera todo el peso de la ley finalmente dieron fruto y el director del hospital fue condenado a muchos años en prisión y además a darle una gran suma de dinero a Maripaz con la que pudo sacar adelante a su bebé y recuperarse de todo lo que había vivido, ya que necesitaba seguir un tratamiento. Ahora Maripaz vive con Ángel al lado de Karina, la cual se convirtió en su figura materna y desde entonces su mejor amiga, quien le dio fuerzas para salir adelante en los momentos más difíciles de su vida. Y cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? ¿Qué parte de la historia te gustó más? Déjalo en los comentarios que te leemos. Si te gustó el video no olvides de darle like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que recibas más historias como esta, aquí en tu canal, una historia entre amigos. Bendiciones.